Con quien se queda el perro denota una separación de una pareja y a la vez tiene ahí un poquito de sarcasmo y diríamos los mexicanos sonaba perrón la verdad muy contentos que la gente ha recibido con mucho cariño lo que hicimos con mucho cariño y le pusimos todo el corazón a este disco de la misma manera que hemos hecho los anteriores a mi me echaron a la Messi de la voz la tengo acá en el equipo y es para mi tener a mi hermana como voz de la banda también somos humanos y tenemos nuestros días en los que igual nos paramos con el pie izquierdo pero como amigos que somos y compartimos la pasión por la música y todo nos entendemos en las buenas y en las malas y a la hora de la composición yo hago la música y juntos hacemos las letras y lo que hemos querido hacer desde un inicio es que la canción se la pueda dedicar cada quien aquí quiera dedicársela un amor muy universal uno sueña con que cada disco que hagas marque tu carrera y sea un disco relevante y todo pero yo creo que este disco terminó superando nuestras expectativas por mucho y es un disco que hicimos con mucha cariño al igual que nuestros discos anteriores lo grabamos en Londres estuvimos ahí más o menos dos meses de los cuales el disco nos tardamos tres semanas haciéndolo y fue un disco que fluyó nosotros empezamos haciendo nuestras canciones en la sala de la casa y fue lindo en algún momento estar sentados en Londres grabando sentados en una sala toda la banda al mismo tiempo fue como un poquito de me siento en casa y ha sido muy bonito que la gente lo ha recibido con esa misma magia y corazón que le tratamos de poner nacimos y crecimos y hemos vivido toda nuestra vida en la ciudad de México a mi me encanta la naturaleza y todo pero siempre tiene que haber un momento en el que yo regrese a mi pacífico estresante BF somos de padre mexicano y madre norteamericana entonces por ahí si cambiáramos nos iríamos a algún lado que también tuviera ciudad y también tuviera cierto nivel de locura que también hoy en día vivimos en todas partes porque no vivimos en un solo sitio tenemos meses sin regresar a casa y si tuviéramos que movernos o cambiarnos de ciudad base en algún punto lo haríamos por amor a lo que hacemos pero por gusto escogemos vivir en el red personalmente me siento pleno me siento lleno me siento feliz de poder dedicarme a lo que hago de poder hacerlo con mi hermana de tener mi familia de tener mis adquisitos vivos con salud y profesionalmente me siento muy contento cuando nos decidimos a dedicarnos a esto dijimos ok si lo vamos a hacer vamos a aplicar lo que nos enseñaron nuestros papás sea carpintería sea pintura sea superintendencia lo que fuera que quisiéramos que lo hiciéramos lo mejor posible nos compaginamos y hay complicidad a la hora de escribir si estamos escribiendo una historia de Joy ella está contando desde su punto de vista de la historia de ella y yo de mi punto de vista como externo de como vi como ella vivió la historia pues si estamos contando una historia mía contamos el punto de vista mío como hombre yo como lo viví y ella como lo ella como lo presenció y de la misma manera escribimos también de cosas que vemos pasar que no precisamente nos pasaron a nosotros o si escribimos un poco de así que de todo y de nada es increíble todos los lugares que hemos podido recorrer gracias a la música Colombia siendo uno de ellos y contentos de que llegue con quien se queda el Perro Tour para allá 25 y 26 de mayo estaremos julio de julio Medellín y Bogotá por ahora las fechas en los lugares exactos nos pueden llegar en www.jessijoy.com hola amigos del poder de tu música somos Jessy Joy un beso y quédense aquí un beso que te iré que mis lágrimas son dos que te iré que te iré que te iré que te iré